Más de 9.000 personas se han formado en distintas materias relacionadas con las nuevas tecnologías en el espacio digital de Palencia. Ahora cuenta con una nueva ubicación en la capital, pero su objetivo es el mismo, seguir reduciendo la brecha digital y formar en aspectos tan cotidianos como puede ser el uso de la aplicación del SACIL para pedir una cita médica o algunos novedosos como el CHAP-GTP. Hoy la consejera de Movilidad ha inaugurado este nuevo espacio. Como están muy buenas tardes y los hoteles de la ciudad han tenido una muy buena ocupación, este puente han estado al 90%. Y de cara a Navidad esperan contar también con buenas cifras de clientes. En cuanto a la restauración han tenido que colgar el cartel de completo para el fin semanal 16 de diciembre por las cenas de empresa. Además, cambia la tendencia en las familias, cada vez demandan más este servicio para celebrar las fechas señaladas de la Navidad. Y precisamente el programa de Navidad de la capital incluye novedades este año como la instalación de una pista de hielo o la celebración de la Nochevieja Infantil. Además, un escalestri va a recorrer los barrios de la ciudad y el 21 de diciembre se celebrará la Navidad Universitaria con Música en Directo. El Ayuntamiento ha organizado además un programa para ayudar a la conciliación familiar y laboral. Los ganaderos de extensivo del norte de la provincia temen por el futuro del sector en un plazo de 10 años. No hay relevo generacional. Este ha sido un año complicado por la sequía y los altos costes de producción. Sin embargo, su carne se sigue vendiendo al mismo precio que hace años. Este fin de semana han estado presentes en la Feria de la Carne de Cervera de Pisuel. Y tras la abultada derrota en Granada, Marco Justo fue cesado como entrenador. La directiva colegial tomó esta decisión tras esa derrota y esta vez frente a un rival directo por la permanencia. De momento, el equipo técnico, el de Alberto Padilla y Fran Hernández, se hará cargo de entrenar a la plantilla, algo que ya han hecho esta misma mañana. Lunes, ya 11 de diciembre, hacemos el balance del recién finalizado puente y miramos también hacia la Navidad. Los hoteles de la ciudad han registrado buenos datos de ocupación durante este puente. Han estado prácticamente completos, sobre todo en el segundo tramo del puente entre el viernes y el domingo. De media, calculan que las habitaciones se han llenado al 90%. El perfil de los turistas que se han alojado en la capital son familias procedentes de territorio español, principalmente de Madrid. Y buenas perspectivas también de cara a las fiestas de Navidad. Lo prevén una buena ocupación hotelera y el cartel de completo en la restauración. Las cenas de empresa son el pistoletazo de salida, pero cada vez son más las familias que deciden reservar mesa para cenar y comer fuera en sus casas en las fechas navideñas. Los restaurantes comienzan a ser una buena alternativa para las familias en las fechas navideñas. Aunque Nochebuena suele celebrarse en casa, el resto de los días prefieren reunirse fuera. El día 25 sí que notamos año tras año que hay muchas más demandas. Nosotros, en concreto, para ese día no tenemos ya plazas disponibles porque muchas de las familias que vienen son recurrentes y prácticamente de un año para otro lo dejan reservado. El día de Año Nuevo sucede lo mismo. Y sí que estamos notando que el día de Reyes, que era una fecha que igual tenía un poquito menos de movimiento, está cogiendo mucho auge. Los cambios sociales son algunos de los motivos, pero hay más. Tal y como está el producto en la calle, el hecho de comprar el producto, hacerme yo yo en casa, todo el jaleo que significa, me vengo a un restaurante y lo hago. En mi opinión yo creo que cada vez y cada vez va a ir a más. En los hoteles de la ciudad ya tienen el cartel de completo para las comidas de Navidad y también con mucha antelación. Tienen reservas de las cenas de empresa. Este año ha habido poco margen. Van a ser el 15, el 16, viernes y sábado. El hecho de que caiga en fin de semana nos ha, o les ha quitado a la gente, fechas para realizar sus cenas. En cuanto a la ocupación hotelera también se ha notado cierta tendencia al cambio y cada vez son más las personas que se alojan en el hotel en lugar de en la casa familiar. También prevén buenas perspectivas el resto de los días por la celebración de varios campeonatos deportivos. Y también de cara a la inminente Navidad, el Ayuntamiento ha organizado un programa especial de actividades que además de mantener el bosque mágico, la huerta de Guadiano, el Palacio de los Reyes Magos trae consigo novedades. Alba Miguel. Sí, este año la Navidad trae consigo algunas novedades. El Ayuntamiento va a instalar una pista de hielo en la Plaza de la Inmaculada, un gran escalestric. Va a recorrer los barrios de la ciudad y también llegará a todos los rincones de Palencia el cartero real para recoger las cartas de los más pequeños. Lo que se mantiene respecto a años anteriores es el Palacio de los Reyes Magos en San Francisco y el Bosque Mágico en la Huerta Guadiano. Entre los días 2 y 7 de enero se va a instalar una pista de patinaje de hielo ecológico en la Plaza de la Inmaculada. El 31 de diciembre por la mañana se va a celebrar la Nochevieja Infantil. Va a ser una nochevieja solidaria de recogida de juguetes, de conciertos, que será a cargo de la Escuela de Rock. Además un escalestric va a recorrer los barrios de la ciudad, también un cartero real. No es un cartero estático sino que es un cartero activo y es una actuación del cartero de Navidad y que también va a recorrer diferentes barrios de la ciudad recogiendo las cartas pero haciendo un espectáculo. El 21 se va a celebrar la Navidad Universitaria con música en directo. No faltará la cabalgaza de Papá Noel que es este domingo 17 de diciembre y por supuesto la cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero. Ambas van a partir de la calle Isaac Peral. Se mantiene el bosque mágico como en los últimos años en la huerta Guadian, el Palacio de los Reyes en el convento de San Francisco o el tradicional reparto de Roscón. Hacer protagonistas a los niños de los eventos de la ciudad durante Navidad creo que es lo principal. Cumpliendo con la traición el 1 de enero se va a celebrar el bautizo del niño, fiesta de interés turístico nacional. Creo que además es sobre la que a mi juicio en el futuro tenemos que pivotar la Navidad y en el futuro vamos a trabajar ese bautizo del niño infantil como uno de los elementos diferenciadores de esta ciudad. El Ayuntamiento ha organizado además este año un programa para ayudar a la conciliación y que los más pequeños disfruten de las vacaciones navideñas. Con la intención de seguir rompiendo la brecha digital, la Junta sigue apostando por los espacios digitales. En Valencia desde 2011 han formado en distintos aspectos tecnológicos a más de 9.000 personas. Ahora lo siguen haciendo en una nueva ubicación que esta mañana inauguraba la consejera de movilidad. Objetivo, romper la brecha digital. Ha aumentado notablemente el número de centros asociados a los espacios digitales. Arrancamos con unos 70 y podemos decir que ya superamos los 180 en lo que va de legislatura. En esa apuesta por reducir una vez más, como he dicho, la brecha digital. Algo que en Valencia llevan haciendo desde 2011. Hemos formado a más de 9.300 ciudadanos y hemos impartido más de 1.500 cursos en estos años aquí en la capital. Y se forman en materias tan diversas como... En el uso de WhatsApp, que hoy están aquí celebrando un curso a ciudadanos. También podemos hablar de SACIL Conecta, de la banca online, también de formación para autónomos, como posicionar páginas web o como crear páginas web. O algo más del día a día de hoy, de los nuevos cursos como el uso de ChatGPT. Cursos totalmente gratuitos. Los que tenemos un compromiso claro. Nos hemos marcado el objetivo de formar a 35.000 ciudadanos de Castilla y León en esta legislatura. Y yo creo que vamos por un buen camino. Ahora y gracias a una inversión superior a los 400.000 euros, se han trasladado a una zona próxima al Parque del Salón e invitan a todos los palentinos a conocer este nuevo espacio. Y a muy buen ritmo van las obras del nuevo hospital. Así lo confirmaba el delegado de la Junta, quien ha recalcado que están muy vigilantes para evitar problemas con la construcción como los que hubo en el pasado. Las obras del hospital en las que controlamos día a día para evitar sustos como tuvimos en el pasado, van a un ritmo magnífico. Incluso van adelantadas en su programación a esos 30 meses que tienen de plazo. Esperemos cumplir esos plazos y que en los primeros meses del 2026 tengamos ya en marcha ese hospital y al mismo tiempo estamos trabajando para empezar a poner en marcha lo que es el bloque de hospitalización. Por cierto, y sin cambiar de tema, Izquierda Unida habla de fraude en cuanto a las últimas contrataciones de sanitarios. Aseguran que no tienen las titulaciones necesarias para ejercer. 19 están pasando ya consulta en Palencia. Castilla y León con respecto al resto del país y Palencia con respecto al resto de provincias de la comunidad sufre una discriminación en materia sanitaria. Tiene que ver con la formación de los profesionales de la salud que se han contratado recientemente. No se les ha ocurrido otra genial idea que contratar a 225 médicos sin titulación de especialidad. Y además añaden vamos a contratar otros 100 para intentar paliar este déficit que existe. 19 de ellos ejercen en Palencia. Un fraude, dice Izquierda Unida, que hace que los formados en la tierra se vayan a otros países y el problema no es que no haya médicos. Los colegios de médicos expenden 2.500 certificados anuales en España de idoneidad para emigrar. Una realidad con otras consecuencias. Según Izquierda Unida ya el 25% de la población tiene seguros privados. Un sistema cada vez peor tratado también desde el punto de vista laboral. La ganadería fue protagonista este fin de semana en la Feria de la Carne y el Ganado Extensivo de Cervera de Pisuerga. Un encuentro en el que se dio a conocer la situación del sector que no pasa precisamente por su mejor momento. Cristina Pastor. Si los ganaderos de extensivo del norte de la provincia de Palencia temen por el futuro del sector, no hay relevo generacional y piensan que en el plazo entre 8 y 10 años pueden cerrar más explotaciones. Este no ha sido un buen año para los ganaderos puesto que la sequía ha propiciado que haya menos pastos. Además se han incrementado mucho el precio del resto de los alimentos debido a la guerra de Ucralia. Sin embargo, lo que no ha aumentado es el precio al que a ellos les pagan la carne. Sí, se está reduciendo año tras año porque se jubila gente y apenas hay relevo generacional y el número de cabezas se va manteniendo, aunque se va reduciendo un poco, pues porque los ganaderos que quedamos tenemos que tener más ganado para poder hacer rentable nuestra exportación. Y el sábado, y después de una semana de proyecciones, se clausuraba la 35 edición del Águila Refil Festival, I Promise You Paradise de Moran Mostafa, se convirtió en el mejor cortometraje a juicio del jurado. La gala servía también para reconocer el trabajo de dos importantes actrices, se concedía el Águila de Oro a Cristina Plaza y a María Barranco. Esta última ha grabado con el cineasta Sandañez, Pablo Quijano, su último cortometraje. Así damos paso a la actualidad deportiva. Saludos Palencia, sean bienvenidos a este tiempo para el Deporti, que hoy gira en torno a un hombre propio, el de Marco Justo, que en la tarde de ayer era cesado como técnico del Zander Palencia después de la abultada derrota una más del cuadro colegial en Granada ante un rival directo y dando una mala imagen. En el pabellón municipal se encuentra Hugo Cancho. Allí los nuevos entrenadores provisionales, Alberto Padilla y Fran Hernández, están dirigiendo al equipo colegial cara al partido de mañana, mañana, sí. Mañana en victoria. Hugo Cancho, muy buenos días. Sí, era cuestión de tiempo. El partido de Zander Palencia ante Granada era la última oportunidad, pero de nuevo volvía a caer. Marco Justo no continúa al frente del equipo. Después de esa abultada derrota en Granada, la directiva colegial ha tomado la decisión de cesar al técnico canario, que llegaba al banquillo de Palencia este verano. El cuadro palentino en su debut en la Liga Endesa ha quedado con un balance de una victoria y doce derrotas. Ahora serán los entrenadores ayudantes de Justo el Palentino, Alberto Padilla y el burgalés Fran Hernández, los que se van a encargar de dirigir al equipo de forma interina. Mientras tanto, Urkotegui rastrea el mercado en busca de un sustituto. Los ayudantes se estrenan mañana en victoria. A las ocho y media juegan a domicilio contra Bascón y a otro histórico del ACB, que se encuentra en los puestos de playoff. Estaba cantado, era cuestión de tiempo. Si Marco Justo no era cesado tras el partido en Gran Canaria, fue porque llegaba el trascendental encuentro en Granada y se le dio una oportunidad porque un triunfo en tierras andaluzas podría haberlo cambiado todo. Pero finalmente no cambió nada. El Thunder volvía a caer de forma contundente, dando además una mala imagen. Al regreso del largo desplazamiento en autocar a tierras granadinas, tras un largo viaje de madrugada, el canario era citado en la tarde de ayer para comunicarle la decisión de su cese. Tras un escueto comunicado en el que se le deseaba suerte en el futuro y se le agradecía el trabajo realizado. El club colegial hacía oficial este cese. Mañana, ante el Baskonia, en victoria, dirigirán al equipo los hasta ayer segundos entrenadores, Alberto Padilla y Fran Hernández. La intención de la directiva es que el nuevo entrenador se siente en el partido del domingo próximo en el pabellón ante el Zaragoza. Marco Justo se va con el balance de 12 derrotas y un triunfo en su estreno como entrenador en ACB. Se va un entrenador trabajador con las ideas muy claras, pero que no ha tenido suerte. La gota que colmó el vaso fue la derrota en Granada, la imagen repetida desgraciadamente de las últimas semanas, encajando de nuevo más de 100 puntos. Después del largo viaje de vuelta, regreso en la madrugada el sábado al domingo en autocar, era cesado el técnico. Recordamos cómo fue esta nueva derrota del cuadro colegial. Tercer partido consecutivo en el que Zander Palencia es vapuleado, recibiendo más de 100 puntos y dando una sensación de impotencia y una fragilidad defensiva con la que no se puede ganar a nadie. Como habitualmente viene sucediendo, el rival hizo su partido de la temporada con festivales de triples, como fue el caso de los granadinos. Y de nuevo, salida fría que provocó ir contra corriente todo el partido. Especialmente duro fueron los 35 puntos recibidos en el tercer cuarto. Yo estoy muy mal. Estoy muy mal. Y el vestuario, pues también, jodido. A nivel individual destacó Pasechnix más valorado del partido con 31 puntos, completando su mejor encuentro de morado. También Benite, que pese a sus problemas físicos, anotaba 16 puntos. Franke, que sigue castigado, viajó en el largo desplazamiento en autocar, pero no jugó ni un minuto. Franke ha estado en la convocatoria porque Vítor jueves y viernes no ha podido entrenar, porque se levantó clavado de la espalda el jueves y hemos tenido un trayecto desde Palencia que está aquí en bus. Y ha estado por si Vítor no hubiese podido. Vítor ha apretado los dientes, ha dado un paso adelante y ha querido tirar del equipo. Y ha sido decisión técnica. Como también fue decisión técnica no viajar a Gran Canaria. Mañana, nuevo desplazamiento del Thunder a la cancha del potente Baskonia, donde habrá representación palentina que tampoco faltó en Granada. Hubo también más actualidad deportiva durante este fin de semana, aunque no con petición en la tercera división. Destacamos la medalla de plata en el Campeonato de Europa de Campo a través de Marta García, aunque ella no pudo puntuar entre las tres primeras para el combinado nacional. Marta García de Castro fue quinta española en la meta y trigésima sexta en la general, no logrando puntuar para España en el europeo de campo a través. Sin embargo, el equipo nacional acabó segundo por equipos, por lo que el atleta palentina también se colgaba la medalla de plata. El barro le perjudicó. No hubo liga en la tercera división por el compromiso de Castilla y León en la Copa de las Regiones UEFA. El combinado regional ganaba 2-1 al anfitrión, Extremadura, y perdía 3-2 ante Cantabria, quedando finalmente eliminada. Sierra, central del Becerril, y Samu, jugador vallesoletano del Palencia-Cristo Atlético, jugaron ambos partidos, uno como titulares y otro partiendo desde el banquillo. Dolorosa y inmerecida derrota del club internacional en San Sebastián de los Reyes ante un rival directo por 3-2. Bruno con sus dos goles empataba un partido que se le puso cuesta arriba y los de Manu Gañán se fueron a por el triunfo que estaban mereciendo, pero el descuento un tanto en propia puerta les hizo regresar de vacío. Con un equipo plagado de jugadores del filial, el Deporzil Guardo Fútbol Sala cayó goleado en Ferrol ante Oparrulo por 12-5. Antes de llegar al minuto 2 ya perdía por 4-0. El partido más corto y la derrota más holgada en años del cuadro norteño, que sigue perseguido por las bajas y ausencias. Fuentes Carrionas y Valencia Turismo pusieron punto final a su mala racha con sendas victorias. Las norteñas ganaron en casa al meaño por 33-27 y las capitalinas a domicilio a la cañiza por 24-29. A punto estuvo de repetir otra gesta en el último segundo el Gualamus, pero en esta ocasión lo evitó el portero rival. Derrota en Salamanca por 29-28. Primera victoria de la temporada para el promos punto es venta de baños en la Liga EVA, derrotando en el Marta Domínguez al Santurchi por 72-69. Grupo y mapa filipenses caía de forma holgada en Burgos ante el Grupo Santiago por 104-71. Marta García Alonso, que nos decastró la atleta palentina. Nada más, ponemos el punto y final a las 4 y cuarto. Dentro de un ratito volvemos con todos ustedes en la jornada. Ahora nos vamos con el tiempo. Nos ponemos el chubasquero, el abrigo... ¿Qué nos ponemos? Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana martes, marcada por la inestabilidad y las precipitaciones que podrían ser de cierta intensidad en la mitad norte de la montaña palentina en municipios como San Salvador, Cervera, Belilla del Río Carrión o Santibáñez de la Peña. Las máximas serán agradables de en torno a 10-11 grados y las mínimas no caerán por debajo de los tres positivos, incluso en las zonas más altas. Inestabilidad también y cielos muy cubiertos con lluvias en la vega de Saldaña, en la mayor parte de los municipios ubicados a orillas del río Pisuerga y en toda la zona centro del territorio palentino. Trece grados se podrían alcanzar en municipios como Cisneros o Fuentes de Nava. Aquí también lloverá. Será necesario el uso de paraguas en el alfoz de la capital palentina. Las máximas aquí serán algo más agradables, de hasta 14 positivos. Las mínimas no descenderán de 7 u 8. Lluvia también en la zona sur, en municipios como Dueñas y también en la mayor parte del cerrato palentino, donde el mercurio oscilará entre los 14 y los 8. En la capital palentina más de lo mismo. Lloverá especialmente durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán en general suaves. Y esta es la previsión para los próximos días. Esa inestabilidad dará paso a cielos mucho más despejados de cara a las jornadas del miércoles, jueves y viernes. Las temperaturas descienden ligeramente. Hasta el 14 de diciembre está abierto el concurso provincial de Belénes para familias y entidades. Concurso que se pone en marcha para estimular el esfuerzo que realicen numerosos colectivos y particulares en las fechas navideñas, instalando los tradicionales Belénes y nacimientos tan profundamente arraigados en nuestra cultura. Tienen las bases en la web de la Diputación. Los alumnos y profesores de los centros escolares de la provincia ya pueden presentar sus relatos a una nueva edición del Certamen de Narración Deportiva, una iniciativa que busca unir los valores del deporte a la literatura. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 12 de diciembre. Pueden encontrar las bases en la web de la Diputación Provincial. La Diputación ya ha inaugurado su tradicional ruta de Belénes. Entre ellos, el ubicado en el Centro Cultural Provincial. Es un homenaje al primer Belén de la historia, ya que en este de 2023 se cumplen 800 años de esa instalación. Fue Francisco de Asís quien tuvo la idea de mostrar las circunstancias que rodearon al nacimiento de Jesús. Por eso, la Asociación Belenista, que lleva el nombre del Santo, ha realizado este guiño al inicio de una tradición muy arraigada en nuestra cultura. Nos vamos. Más información aquí en la 8 Palencia a partir de las 9 de la noche. Saben que pueden seguir ahora informados, si así lo desean, a través de las 7 de Castilla y Televisión. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención y que tengan muy buena tarde.